Cándido viene para levantar el centro, va Felipe sobre el segundo palo, viene Polenta, va a venir el centro que va a ser Renacional, está Cantera, está Zunino, está Bergesio, está Armando, todos en el punto penal, se suelta Cantera y va al primer palo a buscar la cortita, pierde la pelota para Cantera, Cantera va a jugar para Cándido, ahí está Cantera sobre el fondo de terreno, rebotó, quedó para Cándido, puede venir, está Tirol, gol, 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 gol. Gol, gol de Nacional, Camilo Cándido, Cándido, a la salida de un córner, tocó para Cantera, Cantera la desinfló, la aguantó y la puso de vuelta para Cándido, y Cándido cruzó el remate que le rompe el arco a Santiago Mele, marcando la apertura para Nacional, antes de los 10 del primer tiempo en el parque, y con todo el goce para la tribuna, Soporte que la vio entrar a inflar las mallas, Nacional gana 1 a 0, gol de Camilo Cándido. Merecido, estaba jugando muy bien en relación a su rival que sufría retrocediendo de un tiro de esquina, un rebote y el panorama ideal para un lateral de pie interno, de borde interno, es un lateral que no suele pegarle solamente a potencia, sabe patear a dirigir a la pelota contra un palo, buena definición de Cándido para un resultado justo. Precioso gol del lateral izquierdo de Nacional, que recibe en esa jugada que Nacional trabaja, donde tiene mucho que ver Cantera, pero después el rebote solo quedó, y cruzó el remate, muy lejos del alcance, en este caso de Mele había gente en el medio, pero lo terminan tapando al arquero, lindo remate zurdo para que Nacional, que se posicionaba arriba, ya esté con ventaja. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90! Bueno, Plaza, al que le cuesta mucho llegar, sabe que las pelotas quietas son muy importantes. Acá va a venir el tiro libre, que va a ser Camargo, con piernas zurdas desde la derecha, también está Leandro Sur, hay una montonera de jugadores de Plaza esperando en la semiluna. Allá sobresale la figura de Ivo Calleros, del chengue Olivera, va Ruiz Díaz también, se va moviendo Ceballos, atento a los jugadores de Plaza, va a venir el tiro libre, que va a ser Camargo, remate libre, que va a ser Camargo con zurdo. En el arco de la Aptón Porte, prepara Plaza este tiro libre, amaga Plaza, a ver si salen del offside, ahora quedan enganchados algunos jugadores, patas blancas, viene el centro, atención, ¡está a gol! ¡Gol! ¡Vamos, Garga Vesuvio! ¡Gol! 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 Llegó para empujar una pelota y marcar la igualdad para Plaza Colonia, eran muy importantes los tiros libres, a Plaza le costaba llegar, y en este arranque del segundo tiempo, en una desatención de la defensa de Nacional, casi en la boca del gol, aparece Renzo López, cinco minutos con treinta, Plaza pone el partido uno a uno. Y este flaco hace goles también, delantero, aparece al lado, en el área chica, por atrás en el segundo palo, no lo siguieron, y apareció solo. Gol, para resolver toque corto, para resolver toque corto, buena pegada en el pase, de esa jugada que termina con amarilla, de Polenta, el partido cambia con este gol de Renzo López. Le terminó sirviendo porque el freno que pusieron antes de ejecutar, frenaron y arrancaron, esto hizo que Nacional perdiera la atención, se reubicaron los jugadores de Nacional, nadie lo siguió como debía, Renzo López que pone el gol. Gol, golazo, Ote, cololó. Sport, ocho noventa. Tercer gol de Renzo López en el campeonato. Corner que va a ser Nacional por Ocampo, punta derecha, va a levantar Ocampo, cuarenta y cuatro con cuarenta, se va la novia, se termina el partido, va a levantar Ocampo, está todo Nacional, Rochete en la media cancha, va a pegarle en el tiro de esquina Nacional, defiende todo, Plaza hundido en su área, aguanta el punto Plaza, Mele colocado en el área chica, va a Nacional, empate tricolor, va por la victoria Nacional, viene el centro, saca la pelota, Calleros, hacia arriba, fuera el córner del otro lado, se cruza toda la cancha Ocampo, pero va Leandro, Leandro va a levantar el centro, córner para Nacional, cinco minutos más, vamos a jugar, va a pegarle a la pelota, Leandro Fernández, ahí va a venir el centro, le pega Leandro Fernández, córner para Nacional, va el centro, va Marichal, cruza el área, está, gol, gol, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! En el último minuto, en el último suspiro, en el último instante, en uno de los últimos córneres, aparece Nacional, aparece Ramírez, para poner lo que podía poner y mandar la pelota al fondo del arco, primero un córner de Ocampo, otro córner, y vino del otro lado el envío de Leandro, y Ramírez pone el 2 a 1 para Nacional. Lo estaba buscando con pocas ideas, una pelota quieta, hace que Marichal vaya a atacar el primer palo en la peina, y tira el cuerpo encima de la pelota Ramírez, como goleador que siempre fue en tercera división, como goleador también que su hermano Juan Ignacio lleva la pelota rumbo a la red, para solucionar un problemón que tenía Nacional. Todo pintado para empate, y ahí está, la pelota quieta, el mérito del primer palo de Marichal, un arquero que queda clavado en el arco, y un goleador que mete el cuerpo, prácticamente que el pecho, al lado del arquero, para anticipar, y para hacer explotar al parque. Una victoria para Nacional, clave en el final, sin merecerlo, pero que le achica la tabla del anual. ¡Golazo de Cololo! Sport, 8.90